sí bueno para nosotros el mensaje en el vestuario que todos los partidos para nosotros es una final y este es otra más a pesar de que quedan 11 o nada tenemos que mirar en la que estamos y en este caso el rival es el talavera un equipo que no se está pisando los talones los tenemos cerquita para ello es una verdadera final igualmente nosotros estamos preparando de la misma manera a nivel de resultados el que pierda bueno pues para ello sería un varapalo te metes en zona de descenso y para nosotros sería meternos en una zona peligrosa sí como bien dice hemos tenido partidos donde el equipo ha estado bastante bien pero en puntuación solamente hemos ido sacando de uno en uno y eso no te vale para conseguir el objetivo de la salvación necesitamos una victoria y si es posible que sea nuestra casa que yo creo que nuestra afición se la merece